Los especialistas. Hoy miércoles, Pepe Navarro con la sección de emprendimiento, con un invitado, Aldo Castelazo, de la plataforma Cabify León. Bienvenidos ambos, Pepe. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias por el tiempo de venir a compartir. Siempre agradecemos a la gente que viene y comparte, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. En este segmento, Pepe conduce y hace las entrevistas cuando yo lo dejo. Cuando no lo dejas, cuando no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas, no lo dejas. A ver, adelante, adelante. Aldo, pues bueno, este tema lo elegimos porque es algo de economía colaborativa. Aquí en el estado de Guanajuato te puedo hablar con la actitud de que es muy poco conocido este tema. Estamos hablando de que México y Guadalajara lo conocen un poco más. Pero Cabify, ¿cómo se soporta esta economía colaborativa? O sea, realmente sabemos que es una plataforma, pero ¿qué es? Yo lo vi con la competencia de Uber, pero no tengo idea de que es economía colaborativa, Aldo, si nos planteas. Claro. Pues mira, lo más importante es que construyamos una ciudadanía, ¿no? Como generalmente en el país, o al menos en Latinoamérica, no tenemos una certeza de lo que es nuestra participación como ciudadanos. Creemos que solamente es ir a votar, ¿no? Entonces realmente la economía colaborativa aborda muchas escalas. No solamente eso, lo económico, sino también cuestiones de economía política, economía social, que es muy importante destacar. Nosotros como plataforma buscamos integrar este desarrollo del producto que logramos ya hace cinco años y de esa forma involucrarnos en la mejora de la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero, mediante la disminución de vehículos. En el momento que tú dejas de utilizar tu vehículo y haces este sistema de compartir un vehículo, de rentarlo por un momento con chofer privado, haces que las mismas armadoras de vehículos dejen de producirlas porque no van a tener ese nicho de mercado que eres tú como usuario particular. Generalmente en las ciudades grandes ya hay estudios, hay data, en el cual indica que ya no es rentable que tú compres un vehículo. O dos o tres para poder eludir el día de no circula, ¿no? O de no circula, cuando realmente puedes ir a alguna alternativa. ¿Qué fue lo que pasó al principio de México? Fíjate, por ejemplo, en ese día las tarifas de otras plataformas estaban disparadas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, bajamos nuestras tarifas con tal de que la gente sepa que hay alternativas responsables, socialmente responsables, que van en pro de esta mejora de movilidad. ¿Qué hace diferente Cabify de Uber, por ejemplo? Pues mira, lo más importante es que nosotros vamos siempre en pro del retorno de inversión de los socios. Para nosotros es muy importante no sobresaturar la oferta. Si nosotros hacemos eso, quiere decir que el pastel se divide en rebanadas más delgadas. Y realmente el trabajo siempre tiene que ser bien remunerado. O sea, es un estudio en la ciudad a la que van a abrir para saber cuántos vehículos puede soportar la demanda. Exactamente. Exactamente. Tenemos una cantidad de usuarios, vamos a proveerles ciertos vehículos. Si sigo en mi cantidad de demanda, yo voy a poder subir mi oferta. Y de esa forma no afecto el bolsillo de los mismos socios. Tenemos planes de retorno de inversión de 1.8 años cuando tú manejas tu propio vehículo. Es una inversión de 180 mil, 200 mil pesos, ya la puedes recuperar pronto. Eso es algo muy interesante. Y a eso vamos con la economía colaborativa. Darle a las personas un justo pago por el trabajo que hacen. Y de esa forma vienen otras diferencias como de plataforma, como es el hecho que yo no tengo tarifas dinámicas, que yo no voy a cobrarte ni por tiempo. Te voy a cobrar por kilómetros siempre. Tarifas fijas. Así tengas una manifestación, así tengas tráfico, te voy a cobrar siempre lo mismo. ¿Igual con tarjeta de crédito de alta en la aplicación? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito y Paypal. Y de esta forma dándole un pago justo a los conductores, yo no voy a sacrificar el servicio. Se van a tomar la delicadeza de venir siempre con su traje, de ofrecerte agua, de ofrecer las preferencias del viaje, una cuestión que tiene nuestra plataforma, que puedes decir en qué estación quieres tener cuando te recojan, si quieres que te abra la puerta o no, que te llame. Y entre otras cosas, ¿no? La amabilidad sobre todo. Estoy robando la entrevista porque no hablas. Estoy pensando en la siguiente pregunta. ¿En qué ciudades de Guanajuato están ya? Mi última pregunta en este ratito. De este ratito. En Guanajuato solamente estamos en León. Tenemos un plan de expansión a corto plazo en otra de las ciudades de las más grandes del Estado. Y los dejan entrar al aeropuerto, ¿no? Ya sé que prometí, pero esta es la pregunta. Mira, lo más importante es, el aeropuerto es una zona federal y tiene regulaciones federales, en lo cual ninguna regulación estatal en el caso de... Pero sí puedes dejar pasaje. Sí, por supuesto. Levantarlo. Claro. Y eso es lo... Y si un usuario te busca, ¿qué le dices? Es muy importante considerar nuestra plataforma, que es un servicio ejecutivo. Nosotros tenemos un plan estricto de mantener un low profile, en el cual los clientes... Puede ser el embajador de Canadá, que es un cliente de nosotros. Bueno, la embajada de Canadá en sí. Y puede ser cualquier director de una empresa y demás que no busca ser afectado y transportarse de manera libre. Lo que nosotros hacemos es un protocolo de seguridad en zonas federales, que es muy fácil. Simplemente, como cualquier usuario, como un transporte privado entre... Un transporte, un contrato entre privados. Simplemente vamos, utilizamos el estacionamiento como medio de recepción. Nuestro protocolo de servicio indica que tienes que bajar a la zona de llegada con tu letrero e indicar que vienes por el señor Martínez y lo ayudas con su maleta. No hay ningún problema, haces el timing de los vuelos también. Posteriormente se van, se da la cuota correspondiente al uso del estacionamiento, que está estipulado por GAP, y posteriormente sales con el usuario. Obviamente nosotros no tenemos una... Por el momento no tenemos ningún plan de promoción por el aeropuerto, porque hemos estado en... Pero das el servicio y te lo piden. Sí, claro, claro. No han tenido problemas. No hemos tenido un solo problema. Nosotros somos una plataforma 100% legal y ahora con la ley de movilidad ya somos regulados. Muy bien. Antes de que no me ganen las preguntas... Por favor, ya prometo. Aldo, ¿cuál es... ya nos mencionaste cuál es la diferencia con otras plataformas, pero cuál es la principal que yo como cliente diría, prefiero Cabify? Yo creo que el servicio, yo creo que un valor muy importante de todos los servicios que se brindan a nivel nacional y a nivel mundial es el servicio. Nuestros conductores tienen un protocolo de servicio impecable. Desde que tomen el servicio tienen la obligación de ir por ti, de llegar rápido, de abrirte la puerta, de verificar las preferencias que tú pones como viaje, de ofrecerte agua, la estación de música. Y entre otras es que las tarifas son tarifas justas, que no vas a pagar adicional por el hecho de que... Es muy importante, ¿no? Las tarifas justas. Claro, claro. Claro, el hecho de que haya un tráfico no significa que sea problema del usuario. Es nuestro problema y es por eso que nos ayudamos de tecnologías que nos ayudan a ver por qué ruta es más rápida y podemos evadir, por ejemplo, una manifestación o una calle cerrada o se inundó el malecón. Bueno, pues hacemos alguna otra ruta, desviamos y ofrecemos una tarifa justa al cliente. Siempre buscando que el cliente pague lo que tiene que pagar, ¿no? Algo óptimo. Claro, porque el hecho de que des una tarifa dinámica y que hagas un doping de precios, pues eso quiere decir que más bien estás explotando tanto a tu conductor como a tu usuario. Ok. Estás abusando de tu insuficiencia como plataforma de brindar oferta para cobrarle más al usuario. Y el tema de la seguridad, ¿ustedes cómo lo manejan? Sé que en otras plataformas no tienen tanto control de los conductores. ¿Ustedes cómo manejan el tema de seguridad? Algo bien importante. Nosotros tenemos una oficina en cada una de las ciudades donde nos establecemos. Y eso nos ayuda a que tengamos un departamento local, tanto de marketing como de ventas, como de management, como de operaciones, que gestionan y van viendo la productividad de cada conductor. Y siempre somos muy abiertos a poder escucharlos. Oye, necesito aumentar mi facturación esta semana. ¿Cómo podemos hacerlo? Ah, bueno, te damos mecanismos. Te decimos dónde hay. ¿Dónde está saliendo el mercado? Exactamente. Sobre todo para garantizar ese retorno de inversión. La seguridad para nosotros también de parte de los conductores es muy importante. Nosotros tenemos un sistema de cobro bastante bueno en el cual detectamos si hay algún fraude de tarjetas. De momento que tenemos clientes registrados con varios usuarios, con mismos nombres, se procede a bloquear la cuenta y a reportar las autoridades correspondientes. Muy bien. Bueno, pues entonces ya están en León, Carlos. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Hemos recibido muy buenos comentarios. Justo hoy cumplimos cinco años a nivel mundial. Y te traemos un pequeño regalo. ¿Me puedo abrir? Sí, por supuesto. Adelante. Adelante. Estuvimos el día de hoy repartiendo a todos nuestros usuarios de León, que han sido los mejores, este tipo de detalles, para que vean que... Yo todavía no soy usuario de Cádiz, pero lo seré. No, pero igual... Ya te hay que bajar la aplicación, ¿verdad? Sí, te invitamos a que bajes la aplicación y lo utilices y compruebes todo lo que estoy diciendo, que no es paja. Exactamente. Celebramos cinco años y queremos compartir contigo este gran momento. Cinco años a nivel internacional. Sí, comenzamos 2011 en Madrid. Es una playera. En un piso tal cual. Esta es la cara a Pepe, mano. Esta es una... Igual si la quieres mostrar, es una playera en la cual indica varias de las categorías que tenemos. De esta forma también vamos en pro de la economía colaborativa y en pro de la responsabilidad social. Por ejemplo, tenemos vehículos como Cabify Bike, donde puedes transportar a tu bicicleta. Cabify Pet, donde el vehículo viene optimizado para tu mascota. Tenemos Cabify Access, en los cuales te puedes transportar personas con capacidades diferentes y están optimizadas las camionetas para que subas la silla de rueda. Tenemos tanto botes, tuvimos ahí algunos servicios en España. Y también tenemos, por ejemplo, un vehículo... ¿El origen es español de Cabify? Es español. Es español. Comenzamos en desarrollo de Stanford y posteriormente en España. ¿En México cuánto tiempo? En México ya tenemos tres años. Muchísimas gracias. Sí la voy a usar, hermano. Que tenga propaganda. Sí. Vienen más cosas también. Para hacer más cálido su viaje, también tenemos una frazada. Ah, mira qué cómodo está esto. Para una siesta. Está buenísimo. Perfecto. Bueno, ya lo voy a guardar. Sí, claro. Muchísimas gracias por el regalo. ¿Cada cliente de Cabify de hoy recibió esto? No, no cada cliente. Los mejores usuarios de cada plaza y los embajadores les damos un regalo de agradecimiento. Adicional a eso, por medio de redes sociales y de... Por mensaje y demás, les hacemos llegar a códigos promocionales en celebración de estos cinco años. Muy bien. Hazlo con una última pregunta. Felicidades. Gracias, Pepe. ¿Cuál es la siguiente ciudad que van a ir en México? Ciudades en Guanajuato. En México ya tenemos la apertura el día de hoy de Tijuana. ¿Están en la Ciudad de México, por supuesto? Estamos en ocho ciudades. Terminamos el año con diez. Estamos en Ciudad de México y Toluca, en Mérida, en Guadalajara, en Monterrey, Querétaro, Puebla, León y ahora Tijuana y Aguascalientes. Vaya. Excelente. Sí. Es muy bueno, ¿no? Yo creo que... Mucho éxito. Estamos en contacto. Cualquier bronca que tengan, pues vengan y platícanos, ¿no? Por supuesto, sí. Es noticia para nosotros. Sí, claro. Muy abiertos. Muy abiertos. De todas maneras, te das una vuelta y platicamos aquí con Pepe. Claro que sí. Cómo va funcionando el esquema. A lo mejor un día alguno de tus socios. Sí. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Sí, tú a la persona. Pepe, perdón por interrumpir. No, hombre, Aldo, muchas gracias por acompañarnos realmente. Gracias por la invitación. En ocho días con otro tema relacionado. Relacionado a este tema. Muchas gracias a todos. Gracias. Voy a continuar. Muchas gracias. Vamos a hacer un par de enlaces.